¿Cómo es eso que Luis Mateus estuvo en cómodo durante seis días? ¿Es verdad o es falso? Iván Calderón en el año 98 me regaló una moto. Lo primero que me dijo fue eso, tenga cuidado porque puede llegarse a joder, me dijo así. Y yo le dije, no, 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 maestro, tranquilo, yo suave y tal, suave. Y en ese entonces empecé a beber, empecé a joder con, mejor dicho, con la locura de uno de pelado y todo. Y me comí un semáforo en rojo y me estrellé, pero me quedé dormido y me partí aquí el cráneo, me entró sangre al cerebro y tuve seis días en coma. Ya comprendemos muchas cosas hoy en día. Seis días en coma y quince años en recuperación. Quince años en recuperación. O sea, con epamin para evitar las convulsiones yendo cada seis meses donde el neurólogo me mandaba, me hacían electros simples, compuestos, bueno, todo. Y ahí hasta que en quince años me dijo, lo declaro persona normal. Ya no tienes nada, o sea, de pronto alguna secuela que te quedó de eso. Jesús, qué bien, gracias a Dios. ¿Verdad, compadre, alguna maricaíta que le haya quedado el cupadre? No, señor. No, no. No, señor. Puro bajachico, puro bajachico. No, no, no.